He contactado con compañeros que están destinados en Valencia y ha sido coser y cantar. Si se sienta se lo explico. Bueno, bueno. ¿Y qué ha averiguado? Un momento, pues, el desorden, pero estoy solo con mucho trabajo y... Bueno, está todo aquí redactado. Todos los datos sobre su familia, sus empleos... Y sus antecedentes. ¿Antecedentes? Sí, Cristina Pérez no es ninguna hermanita de la caridad, por así decirlo. Naranjas con miel, como las que preparaba Madre en el pueblo. ¿Te acuerdas? No me voy a acordar, con lo caras que eran. A Madre se las traía la Berenice desde Valencia. Las comíamos por temporada. ¡Qué delicia! Nunca las volví a preparar después de que ellos fallecieran. Seguro que sabrán igual de ricas. Como os gustaban a Padre y a ti, madre mía. Era servir el plato y os lanzabais sobre él como los chiquillos sobre un pirulí. Es que es el sabor de mi infancia. Bueno, ese y el de las pipas. Bueno, esas te siguen gustando, ¿eh, condenado? Y estas también me gustan. ¡Sí! Esa zarpa quieta que no son pa' ti. Siento mucho que tenga que pasar por esto, Marcelino. Yo sé que lo siento. ¿Qué? ¿Cuándo me va a sacar de aquí? Mire. Todavía no se le ha asignado a un juez. Mientras esto siga así, tendrá que permanecer aquí dentro. Lo siento. Pero, ¿qué dice? Esto, usted tiene que acelerar el proceso. Entiéndame que yo tengo que ir a ver a Manolita. Si no la veo hoy, se va a preocupar, se va a enterar de esto y la voy a matar del disgusto. Mira, Cristina, ni mi hija ni Aquilino son tontos y se han dado cuenta de que no estás preparada. Ya prenderé. Tú firma el contrato. Ya verás cómo entonces yo lo mejor de mí. Dios, no sé cómo he podido llegar tan lejos. Contratar a alguien sin cualificar no es propio de mí. ¿Y dejar embarazada a una de tus amantes si lo es? Por favor, Cristina, no hables así. Ah, es verdad que yo no soy una de tus amantes. Yo soy la madre de tu futuro hijo. No tengo ninguna garantía de que ese hijo sea mío. Todavía no me lo has demostrado. Pero no he dejado de pensar todo el tiempo en ese beso. Bueno, el beso fue por la noche, pero... ¿Se acuerda también usted del tortazo que le haré por la mañana? Ya lo creo. Ese fue el preludio de que el día terminaría bien. ¿Cómo así fue? ¿Me permite invitarle a cenar esta noche? ¿Me está pidiendo salir con usted? Qué torpecido. Es que estoy desentrenado, pero creo que sí. Tampoco me puedo retrasar porque tengo trabajo atrasado en la drogaría. Y con la nueva secretaria mucho más, que no da pie con bola. De eso quería hablarte precisamente. Por eso he venido de aquí en vez de verte en la oficina. ¿Ha descubierto algo el detective? Está todo aquí, lee. Oye, pero esto es mucho peor de lo que pensábamos. Detenido en Valencia en diciembre del 59 por robos en comercios. Febrero y marzo del 60 detenida por... Sí, detenida en sendas redadas en coctelerías. Fortunato he venido porque estoy algo preocupada y confío en su opinión. Dígame una cosa. ¿Le gustó mi número de anoche? Sí. Sí, pero... Vamos, que no le gusta. No, no, no es eso. Pero es que llevaba usted tan poca ropa. Pues es el primer hombre que se me queja. No, no, no es una queja. Es falta de costumbre. Pues para acostumbrarse del todo no tiene más que seguir viniendo a verme. ¿Pero por qué narices has tenido que firmar el contrato de Cristina, papá? He creído que merece una oportunidad. No es más que eso. Es lo que habíamos acordado tú y yo. Pero si no deja de meter la pata. Ayer mismo ni siquiera sabía lo que era el papel tornasol. Y es altiva también y descarada. Bueno, pero ya has visto que también tiene su parte sensible. Mira cómo se ha emocionado ante la firma. Muy bien. Pues a ver si esto te emociona. ¿Qué es? La prueba de que Cristina es una impostora. ¿Has estado investigándola? ¿Y qué remedio? No he venido aquí a hablar de mi negocio. He venido a comprar un perfume. ¿Me puedes ayudar en eso o me voy a la competencia? No creo yo que la competencia encuentre ningún producto como los nuestros. Yo le recomendaría alguna de nuestras fragancias Blasco. Y para una mujer madura como usted, algo con un toque de ámbar o bergamota. No, no, no. No eran vuestras fragancias en lo que yo estaba pensando. ¿Entonces en qué? En uno de esos frasquitos franceses que han dado tanto que hablar entre las mujeres del barrio. Lo que sí te puedo es decir que por aquí ha pasado un huracán. El huracán Marcelino. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué digo eso? Porque esto está como un solar. Se ha corrido la voz de que Marcelino ha estado vendiendo licores fraudulentos y aquí no viene nadie. Ni el tato viene. Ya. Bueno, antes en el mercado he escuchado a una mujer hablar sobre Sebas y ha dicho que ella estaba mejor, aunque le tenían ingresado. Pobre hombre. Pero la culpa no la tiene Marcelino de todo esto. Son los villanos de los fabricantes, los responsables del asunto. No, no, de eso no me cabe duda. Marcelino de lo único que tiene culpa es de ser demasiado bueno. Vaya. Estás guapísima, hermana. Pues no, no exageres. Solo me he pintado un poco. Y te has puesto las joyas de madre. Ya era hora, ¿no? Llevaba 20 años guardadas en el joyero. Y he dicho, bueno, pues me las voy a poner para sacarlas un poquito a pasear. ¿A qué hueles? Anda, 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 que es solo jabón de tocador. Venga, fortú, deja de olisquearme como un perrillo y aparta. Te has comprado un perfume, porque eso no huele a agua de colonia. Es mucho más intenso. Venga, déjate de vainas y estate a lo que tienes que estar. La cena ya está preparada, ¿eh? Luego recoges y lo friegas todo. Sí. No sé, puede que te parezca un poco bruto lo que te voy a decir, pero... Creo que la familia es una fuente de problemas. Y mucho más en días como hoy, que... Y si no te apetece, no hace falta que me lo cuentes, ¿eh? Yo es que de verdad a veces creo que estaría más tranquila sin familia. No digas eso. No sabes lo que dices, Laura. Sí, bueno, a lo mejor tienes razón. Pero es que hay días, Jorge, hay días que yo creo que no puedo más. Le dije a padre que necesitaba verte. Y entre los dos hemos perseguido a Julián y al final, mira, no he parado hasta que lo he conseguido. Bien. La verdad es que siempre me acuerdo cuando... apareciste en nuestra vida, que... Yo no me porté nada bien. Pero bueno, te vas a poner mohino por eso ahora. Es que es cierto. Y además fue muy egoísta porque... Solo había que ver al padre cómo le brillaban los ojos cuando te miraba. Yo sabes lo que creo. Que nunca olvide a tu madre.